¡Hey! ¡Sí! ¡Hasta el departamento del Busco! ¡Provincia de Chumbi Milca! ¡Gierra de los guapos gorilazos! ¡Y de las lindas chumbi milganas! ¡Aquí están las favoritas! ¡Las enreídas! ¡Las voces emblemáticas de la huelida churiticana! ¡Nathalia Torres! ¡Y Nancy Torres! ¡Cantando con sentimiento! ¡Hasta que va a chame esta madre! ¡En la vida lleno chame esta madre! ¡Felicidades de Chumbi Milca! ¡Suscríbete al ver Centro del Busco! ¡Las anhela de Chubi Milca! ¡Juica de Chubi Milca! ¡Si! ¡Con suction a la huelida! ¡Hasta el departamento del Busco! ¡Las han ancho! ¡Suscríbete al ver Centro del Busco! ¡Vamos a la huelida! ¡Hasta el departamento del Busco! ¡Vamos a la huelida! Y de Itaca por un día, Mayichó, Navidad también está más de noca, Cadecerá. Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía. Vamos, Víctor Chagua, así Willy Huanca por Secocha, vamos, Julia Torres, así con cariño para mi padrino, y usted vivido por Santo Tomás. Somos celosos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y yo me pago con cualquiera, por el amor de una churujana. Urgundara, castandara, pan, pan, patatricio. Urgundara, castandara, pan, patatricio. Mamachata, niño, chatahua, tu yuda, mi espada. Mamachata, niño, chatahua, tu yuda, mi espada. Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía. Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía. Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía, Guay, Lía. Ese es el aguerrido Corilazo, a puño limpio. ¡Vamos, vamos, vamos, con ganas, con ganas! Y nos vemos en la plaza, el 25 de diciembre. Para los cuantos Corilazos, en negro. Maqueño, la costa, para Juanpa. Baitando está, bailando está. Ahora, ahora, ahora sí. ¡Salta, salta, rispa! ¡Muyo, muyo, rispa!